no hay bandera lo suficientemente Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Manos Libres, esta vez Manos Libres Internacional. En nuestro país y en el continente están pasando muchas cosas, sin embargo, el propósito y el espíritu de Manos Libres en elpensador.io siempre tratar de tener una mirada un poco más global de lo que está ocurriendo en el mundo, de las repercusiones de lo que ocurren en otros continentes, sin embargo, el espíritu y el propósito de Manos Libres es siempre dar una mirada más global de lo que está ocurriendo en el mundo, en otros continentes, y de las repercusiones que ellos pudieran carrer a futuro. Y es por eso que esta noche estamos nuevamente con nuestro amigo y corresponsal en Europa, Alberto de Filipe, porque queremos abordar un tema muy interesante, muy fuerte, que va encrechendo, que va aumentando y tensionando aún más la sociedad en el viejo continente. Primero vamos a dar un consejo, como siempre, si el tribunal les ordenó que publique una citación, una acusación efectiva, quizá les haya habido un cheque o un remate, hágalo en www.elpensador.io.com. Es mucho más rápido, más fácil, más simple, más barato, avisos legales en elpensador.io. Ahora sí entramos en materia y saludamos a Alberto para hablar de este tema. Hace algunas semanas habíamos conversado contigo, Alberto, respecto a esta especie de brote de terrorismo asociados al islamismo en Francia, al principio en las barriadas de Francia, en diciembre último se produjo la muerte de un alemán en las cercanías de la Torre Eiffel y dos heridos más, y en esa oportunidad conversamos en el verano nuestro, invierno tuyo, invierno francés, de que el gobierno y las autoridades estaban tratando de coordinarse a nivel más internacional con otros países para que esto no siguiera aumentando, digamos. Sin embargo, esto no ha cesado. Te saludamos con mucho cariño de Santiago de Chile en este otoño lluvioso y frío, Alberto, para hacerte la primera pregunta. ¿Qué están las autoridades francesas? ¿No han podido dar con este problema del terrorismo islámico? ¿Cómo se avizora, según tu análisis, tu experiencia y conocimiento, este asunto, este problema tan grande en el corto plazo? Gracias por invitarme. Siempre es un placer hablar con ustedes. Creo que todas las dudas de estas semanas pueden resumirse en una frase. Francia está bajo ataque. El país está desgarrado por una grave crisis social con violentos conflictos intracomunitarios. El antisemitismo ha explotado y los ataques contra los judíos, por ejemplo, son ahora cotidianos. Lo más extraño es que los ataques no han coincidido con los bombardeos del ejército israelí en Gaza, sino con los ataques del 7 de octubre que mataron a cientos de israelíes. Es una fina campaña de propaganda que ha permeado la sociedad y poco a poco se ha infiltrado en las universidades, donde un pequeño grupo de propagandistas ha comenzado a ocupar las facultades. Son una minoría, aguerrida y preparada, pero siguen siendo una minoría. En París, por ejemplo, unas pocas decenas de personas han bloqueado la facultad durante días. Muchos de estos propagandistas ni siquiera son estudiantes, y una prueba de ello es que en un país que en el fondo no ama mucho las lenguas extranjeras, los esloganes de estas manifestaciones están a menudo en inglés, no en francés. Desafortunadamente, los jóvenes son fácilmente influenciables, y a pesar de las redes sociales, de internet, a menudo son muy ignorantes. Otro ejemplo, uno de los símbolos de la protesta son unas manos ensangrentadas, a menudo estampadas en los muros de lugares públicos. A primera vista, estas manos rojas podrían hacer pensar en los civiles muertos en Gaza, asesinados por los pérfilos israelíes. En realidad, son una clara referencia a un evento trágico ocurrido en el 2000, cuando dos reclutas israelíes se perdieron en Ramallah. Los dos chicos fueron arrestados por la policía palestina y llevados en una comisaría. Allí fueron linchados y masacrados, y según la investigación que siguió, literalmente destripados. Uno de los asesinos se muestra a la multitud palestina jubilosa con las manos cubiertas de sangre. Por lo tanto, las manos rojas no son una denuncia que haga referencia a Gaza. Otro problema es el narcotráfico, que en muchos países europeos se ha vuelto ya demasiado poderoso. En Francia ahora se dispara en la calle con armas de guerra, y a menudo se habla de una mexicanización de Francia. Lo más absurdo es que los jefes del narcotráfico, a menudo vinculados a la mafia marroquí, chechena o argelina, controlan sus negocios desde Dubái, un país que difícilmente extradita a los criminales. La paradoja de esta situación es el hecho de que la economía francesa, en el fondo, no va mal. El desempleo es bajo, aunque el costo de la vida en estos años post-COVID ha explotado, haciendo la vida difícil para muchos. El sistema social es generoso, pero muchos se aprovechan de él. En esta situación de inestabilidad social, otro problema es la ultraviolencia juvenil, los criminales son cada vez más jóvenes y los crímenes cada vez más violentos. Además, gran parte de los crímenes son cometidos por extranjeros o por jóvenes de familias inmigrantes. Francia no está en condiciones de enfrentar esta violencia porque hay enormes vacíos legislativos. Un joven es considerado menor de edad hasta los 18 años, por lo que, incluso frente a crímenes graves, las penas son a menudo irrisorias. También por esta razón, por ejemplo, los capos de la droga reclutan soldados cada vez más jóvenes que no pueden ser procesados como adultos. Sin olvidar que una nueva inmigración musulmana más integrista está creando no pocos problemas de orden público. Hace unos años, mejor, hace unos días, un joven francés fue apuñalado en la calle por un niño afgano de 15 años. Incluso la madre del agresor fue arrestada porque había golpeado al joven francés herido mortalmente cuando estaba en el suelo. A menudo, muchos de estos casos son perpetrados por personas que no tienen valores occidentales, que no los comparten, que tal vez vienen de país en guerra, y están ellos mismos traumatizados por terribles experiencias personales. Hace unas semanas, otro afgano musulmán apuñaló a dos hombres musulmanes porque estaban bebiendo alcohol durante una festividad musulmana. Hace unos meses, Dijón, una ciudad que alguna vez fue tranquila en la provincia francesa, fue puesta a fuego y sangre por un enfrentamiento entre la mafia marroquí y la chechena. La paz se restableció con la oferta de dos carneros para sellar la paz. El problema es que estos hechos de violencia ocurren diariamente. Hay cientos de ataques con arma blanca cada semana. Por lo tanto, hay intensos de las autoridades de controlar la situación. Intentos de las autoridades que no logran efectivamente controlar la situación. En algunas ciudades, llevar un cuchillo es sancionable con una multa de 500 euros. Mientras tanto, otras ciudades han instituido un toque de queda para los menores de edad que no pueden estar en la calle después de las 11 de la noche si no están acompañados por un adulto. Pero el problema no se soluciona. Otro problema de estos días son los disturbios en Nueva Caledonía. Se trata de un archipiélago de islas frente a la costa australiana. Son posesiones francesas. Es territorio francés. Pero, desde hace días, los independentistas se han puesto al territorio en pie de guerra. Quieren expulsar a los franceses blancos y a los colonizadores. La paradoja es que en Nueva Caledonía ha habido tres referéndums sobre la independencia en esos años. Tres referéndums en cuatro años prácticamente. Y todos han visto la victoria de quienes quieren seguir siendo franceses con porcentajes superiores al 70%. Últimamente se aprobó una ley según la cual quienes viven en Nueva Caledonía desde hace más de 10 años pueden votar en las elecciones. Los independentistas se han levantado contra esta ley. Sin embargo, a pesar de las amplias bolsas de pobreza en el territorio, casi la totalidad de los ciudadanos no quiere dejar de ser francesa. Precisamente por el sistema social asegurado en Francia. Cabe decir que, según muchos analistas, las protestas también están teledirigidas por Rusia. Francia se ha convertido en enemiga de Moscú después de que Macron decidiera apoyar a Ucrania. Afirmando también que podrían enviar soldados a Ucrania para ayudar a Kiev en su resistencia contra los rusos. Alberto, ¿cómo estás? Mira, hemos hablado anteriormente sobre el líder de la France Insomme, Jean-Luc Le Menchon, que ha tenido acercamiento con los líderes de los hermanos musulmanes. ¿Crees que la izquierda francesa de la mano del Mélenchon le puede dar réditos políticos y esto acercarse a los grupos más extremistas musulmanes en la próxima elección? Mélenchon, me gustaría partir de una consideración personal. Personalmente, no recuerdo una peor clase política en la historia de Francia. El drama es que, tanto a la derecha como a la izquierda, no hay líderes que realmente parezcan interesados en la salud pública. Aquí, en aproximadamente un mes, habrá elecciones europeas. Y en la cabeza de las encuestas está, en Francia, el partido de extrema derecha de Marine Le Pen. El cabeza de lista es un joven, Jordan Bardella, hijo de inmigrantes italianos, guapo, que invoca el cierre de las fronteras, la expulsión de los extranjeros criminales, pero que no parece realmente tener idea de cómo hacerlo. Es una cara nueva en la política, pero nunca ha administrado ni siquiera un condominio y ahora podría convertirse en líder del grupo parlamentario en el Parlamento Europeo. Ahora se va hacia una espectacularización total de la política. No importa el proyecto. Lo importante es ser fotogénico, ser guapo en las fotos. Otro problema, como decías, es el de la France Insoumise y de Jean-Luc Mélenchon, el líder de este partido. El hombre ha demostrado un cinismo político aterrador. Hasta hace unos años defendía los valores de la laicidad y afirmaba que el velo islámico era un horror. Luego, en las últimas elecciones presidenciales, le faltaron unos cientos de miles de votos para llegar a la segunda vuelta y enfrentarse a Emmanuel Macron. Bueno, Mélenchon está convencido de que puede encontrar sus votos entre los musulmanes radicales. Entre sus candidatos está Rima Hassan, una franco-palestina acusada de instigación al terrorismo por haber definido la acción de Hamas como legítima. La idea de Mélenchon también tiene bases ideológicas explicadas por un think tank muy escuchado en la izquierda. Se llama Terra Nova, Tierra Nueva, algo así. El instituto había teorizado que ahora el pueblo, y más específicamente el proletariado y la pequeña burguesía, votan mal. Es decir, se han desplazado a la derecha, apoyando formaciones como la de Le Pen. Básicamente, por lo tanto, están perdidos para la causa. El voto de la izquierda debe buscarse entonces en las minorías, entre los franceses de origen inmigrante, de segunda generación, entre las minorías sexuales, entre los más jóvenes y en los barrios más populares. Esta, según Terra Nova, es la Francia de mañana. Mélenchon ha tomado estas indicaciones al pie de letra, enterrando todas las convicciones previas, y ya no pasa día sin que LFI lance provocaciones que indignan a todo el arco constitucional, pero que, según algunos analistas, tienen un solo objetivo que puede hacer sonreír al otro lado de los Pirineos o en el extranjero, pero que en Francia temen. Llegar a la segunda vuelta de las presidenciales de 2027, casi con certeza contra Marine Le Pen, perderlas y desatar el caos, para poner patas arriba el hexágono contra el gobierno fascista. Ciencia ficción, mirando lo que sucede hoy en Francia, sinceramente no lo parece. Seguimos en Manos Libres Internacionales, Manos Libres en elpensador.io, en materia internacional analizando lo que está pasando en Europa con el terrorismo de origen islámico, musulmán. Yihadista, incluso, que está tratando muchos dolores de cabeza, no solamente a Francia, sino que también a las fronteras. Y hace algún tiempo nos decías tú mismo, Alberto, que hay un tema generacional, que hay jóvenes que se resisten, por ejemplo, a hablar el idioma francés, que imponen sus propios códigos y que, en realidad, eso ha sido un dolor de cabeza permanente, no solamente para las autoridades, también para la sociedad. ¿Cómo ha evolucionado eso? Desarrollanos, por favor, un análisis al respecto. El tema generacional es exactamente el punto. Hasta hace 30 años, y yo lo recuerdo, muchos inmigrantes de países árabes, quizá más laicos, aunque dictatoriales por otras razones, venían a Francia atraídos por el sueño de una vida mejor. Quizás continuaban profesando su religión, pero no buscaban imponerla a la comunidad. Franceses de diferentes religiones, unidos en la diversidad, cohabitaban unos junto a otros. Hoy los hijos de esos inmigrantes no se sienten franceses. Una terrible encuesta ha demostrado que muchos de estos jóvenes consideran que la ley coránica debe prevalecer sobre la ley del hombre, y que es normal odiar a los judíos. Se ha hablado mucho del hecho de que muchos de estos jóvenes viven en las periferias y en barrios difíciles. Miren que las periferias francesas no son las periferias indias. En los últimos 20 años se han gastado alrededor de 40 mil millones de euros para construir estructuras en estos barrios. Este victimismo, que se ve por parte de algunos jóvenes musulmanes o de algunos cínicos propagandistas, solo quiere exacerbar los ánimos. Como en cualquier país hay dificultades, la vida no es sencilla en ninguna parte. Incluso hay un enfrentamiento generacional entre muchos jóvenes y muchos padres. Las viejas generaciones estaban agradecidas a Francia por haberlos acogido. Las nuevas, a menudo nacidas en Francia, no aman a su país, pero no tendrían otro. Chapurrean mal cuatro palabras de árabe y hablan mal el francés. Luchan por encontrar un buen trabajo y culpan al sistema. El sistema, sí, tiene sus culpas, no hay duda. Pero la situación es muy compleja. Además, ha habido la llegada masiva de personas que, como dije antes, no comparten nuestros valores. Consideran que la mujer es inferior, que la religión debe prevalecer sobre las leyes del Estado, etc. Alberto, mira, en Europa, en la actualidad, los grupos radicales musulmanes insultan a cristianos, a judíos, pero está prohibido insultar a musulmanes. Estamos en una nueva era de un nuevo califato musulmán en Europa, en el siglo XXI, impensado hace un par de décadas. Creo que está en marcha una guerra cultural, y que Occidente está perdiendo esta guerra. Otro límite de Occidente es no ser capaz de hacer proyectos a largo plazo. El objetivo de los hermanos musulmanes y de algunos líderes islámicos radicales es aliarse con quien sea para llegar al poder. Hace algunos años, el presidente turco Erdogan, un dictador, dijo claramente que nosotros conquistaremos Europa con los vientres de nuestras mujeres. Para subrayar la elevada natalidad de los musulmanes en comparación con las parejas occidentales. Desde hace años, el nombre más común para los recién nacidos en Francia no es Pierre o Jean-Jacques, sino Mohamed. Luego, organizaciones como los hermanos musulmanes han penetrado instituciones y universidades. A menudo, las cátedras se crean literalmente desde cero con dinero proveniente, por ejemplo, de los países del Golfo. Y no olvidemos que muchos de estos activistas saben usar las redes sociales y juegan mucho con el complejo de culpa de las nuevas generaciones que consideran correctamente que el colonialismo, por ejemplo, fue un crimen, pero que, erróneamente, piensan que pueden limpiar su conciencia. He visto a jóvenes activistas de organizaciones gay y feministas apoyar las causas de Hamas, olvidando que en la visión de Hamas, la mujer es inferior al hombre y que la homosexualidad es un crimen contra Dios, castigable incluso con la muerte. Hace apenas un par de años, una organización humanitaria vinculada a la hermana de Erdogan logró que las autoridades europeas financiaran una campaña continental para el uso del velo islámico ensalzando su belleza. Lo hicieron con dinero público. Muchas de esas organizaciones conocen muy bien nuestro sistema, especialmente el legal, y saben cómo explotar sus debilidades. Y cuando las cosas se ponen difíciles, siempre se puede invocar la islamofobia. Fue el caso, por ejemplo, de Rima Hassan, candidata de Mélenchon a las europeas. Nacida en un campo de refugiados palestinos, llegó a Francia a la edad de 10 años. Y es una abogada brillante. Ya he dicho lo que piensa de Hamas. Cuando los periodistas le preguntaron de qué vive, respondió que tiene una organización humanitaria, pero esta organización tiene pocas decenas de inscritos. Y ella viaja sin problemas a Siria, donde tiene contactos con la familia del presidente Assad, otro dictador sanguinario que ha matado a miles de palestinos. La mujer candidata a las próximas elecciones europeas acusa a los periodistas de islamofobia, pero no explica de dónde saca el dinero para tener esta vida, por ejemplo. Ciertamente, las culpas están siempre en ambos lados. Probablemente Francia no ha hecho lo suficiente para integrar a algunas personas. También hay que decir que muchos llegan aquí atraídos por la enorme generosidad del sistema social y se aprovechan de él. Además, existen carencias reales en el sistema de acogida de refugiados. Ha habido cientos de llegadas de personas que se declaran menores de edad y no tienen documentos para demostrarlo. La ley dice que si llegan al territorio francés, pueden quedarse e incluso ser reunidos con su familia. Dado que no hay forma de demostrar que estos jóvenes sean realmente menores de edad, muchos de ellos llegan a sortear las barreras e incluso a hacer que otros miembros de su familia vengan también. Estamos en manos libres internacionales en esta edición de ElPensador.io, preocupados de lo que está ocurriendo en otros continentes, que puede tener repercusiones acá, por cierto, y también hay muchos chilenos que estamos presentes en nuestro programa y que viven también en Europa. cuesta decirlo, cuesta aceptarlo, cuando uno lo lee, eventualmente no lo cree, pero se ha hablado y se ha dicho que Europa puede morir, metafóricamente, que hay una decadencia moral, económica incluso, que tiene que ver con el relacionamiento entre los cuerpos sociales, entre la inmigración y los locales. ¿Hay otras razones más para ser tan pesimista respecto a esto? Lo dijo Macron hace un tiempo. Hace pocos días estuvo aquí Felipe González, hizo una advertencia un poco parecida tangencialmente, refiriéndose a una caída en la calidad de vida de los europeos también. ¿Existe incluso una tendencia incipiente, podríamos decir, migratoria hacia otros lugares del mundo, Alberto? Francia ha recibido cientos de miles de personas en esos años que ya no pueden ser absorbidas únicamente por las grandes ciudades y que, por lo tanto, son distribuidas también en pequeños pueblos. Imagina lo que puede suceder cuando un pequeño centro católico o en un pequeño, a un pequeño centro católico, llegan algunas centenas de personas de religión islámica que provienen de países en guerra, que no están acostumbradas a nuestras costumbres, no abran el idioma y graban sobre el gasto público. La reacción defensiva de la población local es obvia y por esto la situación empeora mes a mes, semana a semana. Luego están las redes sociales, que juegan un papel importante. Desde Snapchat a Instagram a Facebook se han desatado campañas de odio de la derecha hacia los inmigrantes, pero también de las organizaciones islámicas más rigoristas que buscan imponer el velo, presentándolo como moda. Intentan normalizar, por ejemplo, la venta de muñecas para niñas sin rostro, como lo prescribe la visión más rigurosa del islam. E imponen sus costumbres incluso a los musulmanes que querrían vivir su religión de manera menos asfixiante. Alberto, hace poco se eligió alcalde de Brixton en Reino Unido a Mohamed Azudusuman, originario de Bangladesh, que implementará una de sus medidas acorde al respeto y el decoro de la comunidad musulmana. Es potente que en los principales países de Europa el movimiento musulmán está sobre el pensamiento occidental que ha resurgido en los últimos siglos. Europa está en una pésima condición por varios motivos. Continúa siendo el mercado comercial más importante del mundo, pero Europa no tiene alma, está sin alma, dirigida por un grupo de oscuros burócratas y por un parlamento que a menudo no logra influir en el Ejecutivo. El Ejecutivo en Europa se llama Comisión Europea. Además, los egoísmos nacionales crean graves dificultades. Algunos países son verdaderos paraísos fiscales, donde las empresas se refugian para no pagar los impuestos debidos en sus respectivos países. Existe además una absurda regla llamada de la unanimidad, donde el veto de un pequeño país como Hungría, por ejemplo, aliada de Rusia, puede poner en dificultad toda la política exterior e interior de la Unión Europea. En las próximas elecciones europeas de junio, los partidos extremistas de derecha ganarán, porque tienen esloganes simplistas, pero que la gente entiende. Y luego hay agentes externos que quieren una Europa débil. Hace pocas semanas, por ejemplo, se descubrió que uno de los máximos exponentes del partido xenófobo alemán AFD estaba en la nómina de Rusia. Se descubrió que Rusia financió los partidos pro-Brexit, que desaparecieron una vez que Reino Unido salió de la UE. Pero, sobre todo, los partidos de derecha piden algo que es contra natura. No es posible ser miembro de la Unión Europea sin delegar un poco de soberanía. De hecho, las leyes europeas a menudo tienen supremacía sobre el derecho nacional. La derecha, especialmente la extrema, promete volver a la soberanía de los estados. Una tontería, una mentira, dado que hay tratados que respetar. El Reino Unido, por ejemplo, está pagando y pagará miles de millones de penalización por el Brexit. Y en Inglaterra hay una crisis, porque las mercancías ahora tienen que pasar varias fronteras y son más costosas, pero en el mundo de Narnia, de los soberanistas, estas son nimiedades. La izquierda, en cambio, está desapareciendo. En muchos países intenta encontrar nuevos electores o dar el voto a los jóvenes de 16 años, porque los jóvenes son a menudo más influenciables. El resultado es un cóctel explosivo. No tanto la comunidad musulmana, sino el islam político está ya muy organizado en Francia, Inglaterra y en Alemania. Un grupo radical ha pedido instaurar la Sharia, la ley coránica, en Hamburgo, porque según ellos es algo normal. Incluso el hecho de empujar a los fieles a rezar en la calle, afirmando que no hay suficientes lugares de culto, a veces es una operación de comunicación. Ahora se otorgan lugares de culto a la comunidad musulmana, pero ocupar una calle, el espacio público de esta manera, es un acto político. Sin olvidar que poner a las comunidades en contra, como hace el islam radical, es una trampa para convencer también a los musulmanes moderados que la integración y la coexistencia no son posibles. Entre las paradojas está que el mayor integrismo para parecer registrarse en Europa y en Estados Unidos. Y es desconcertante la cantidad de actos antisemitas que ocurren a diario en Francia. Y repito, hay potencias extranjeras que avivan el fuego para crear inestabilidad y debilitar a Europa. Hay muchas personas que aún mantienen encendidos los fuegos, por así decirlo, pero la situación es difícil. Al menos Europa ha comprendido que está bajo ataque, al igual que Francia. Yo y otros llevamos años escribiendo, hablando sobre la propaganda rusa en Europa, pero nadie nos creía. Y también el islam político era un tema tabú hasta hace pocos años. Ahora parece que alguien ha comenzado a abrir los ojos. La esperanza es que no sea demasiado tarde. Bueno, despedimos a nuestro amigo Alberto de Filipe, como siempre, un fiel corresponsal y amigo desde París, Francia, hasta ahora. En Chile es jueves por la noche ya y hemos estado en este contacto para conocer qué más está pasando, qué está pasando más allá de las titulares que podamos leer. Estamos tan ensimismados en América Latina, estamos tan ensimismados en Chile con nuestros problemas que nos miramos el ombligo, pero a veces hay que trascender la visión, la mirada para saber qué está pasando en otros lugares del mundo. Te agradecemos muchísimo, Alberto. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Muchísimas gracias y también a la audiencia de Manos Libres en Chile, en el resto de América Latina, en España y en Francia. Que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!